Maldonado colgó el teléfono, se mordió el labio inferior hasta arrancar varios pellejos, el tic que siempre repetía cuando las ganas de gritar se le impregnaban en la garganta, de nuevo el presidente ponía a Barrera como intermediario, con la puerta cerrada por completo, lo había mandado a la ventanilla donde a partir de ese momento, Maldonado tendría que tratar todo con él, cada palabra, cada llamada, hasta su más mínimo respiro sería autorizado por Barrera, desde el lunes en el que se le había visto salir con la cabeza agachada del despacho presidencial, hasta ese viernes donde agachaba la cabeza por teléfono, Maldonado se había vuelto un mero vocero de las instrucciones del jefe de la oficina presidencial, me contactas con tu equipo de comunicación, le había ordenado Barrera, con un tono mandón que disfrutaba en silencio, y un día después León le tenía una lista de cosas que acerva aprobadas por él, también necesito el contacto de tu coordinador de asesores, le había escrito por mensaje, y por la tarde del día siguiente, Iván le repetía lo que para él solo eran las mismas palabras de Barrera en los labios de otro, los dos habían vuelto sus muñecos, simples mensajeros de las instrucciones que venían de la oficina de presidencia, pero a diferencia del intocable jefe de oficina, Maldonado podía mentarles la madre a sus esbirros que habían dosado para enfrentar la crisis, no eran ni el presidente ni sus cercanos, no eran políticos de renombre, ni compañeros de lucha, eran sus empleados, uno bueno en tener relaciones, el otro en conocer el funcionamiento del senado, solo eso, especialistas a su servicio, mano de obra política, empleados bien pagados que le jurarían fidelidad al próximo que les garantizara más dinero y más poder, por supuesto que a ellos si podía humillarlos como una forma de regresarles el escarnio, las miradas condescendientes que había tenido que soportar, en esa reunión en la oficina presidencial que duró solo unos minutos, luego de casi dos horas de antesala, a ellos si podía responderles que se vayan a la chingada, mostrarse molesto, manotear en la mesa, mentar madres, romper cosas, todo aquello que sabía que nunca podría ser en presidencia, todo aquello que pensaba que ellos podían soportar, debían soportar, porque ese era su trabajo, para Maldonado sus subordinados eran simples técnicos, empleados, reemplazables y funcionales como el mesero que les servía el café, o la señora que planchaba sus camisas y no recordaba haber visto nunca, solo notaba que cada mañana las camisas aparecían planchadas y almidonadas, esa mujer anónima para él sabía cómo resolver, y no andaba por ahí colgándose medallitas, ni presumiendo su posgrado, resolvía, y para Maldonado eso era lo que tenían que hacer sus empleados, no quería sentirse bajo las órdenes de barrera, aunque supiera que iban firmadas con el membrete presidencial, pero aún así tenía claro que desobedecer no era opción, apechugar le decían en su tierra, aquí los machos y los chingones apechugan, recordaba haber dicho varias veces en los mítines, hay tiempos malos compañeros, y es ahí cuando debemos medirnos, cuando el vendaval azota nosotros nos alzamos al aire, pero aquel remolino no parecía impulsarlo a ningún lado, solo lo mantenía dando vueltas en círculos, donde el principio y el fin tenían apellido y era barrera, pero a pesar del coraje que le apretaba la garganta y estaba por hacerle sangrar el labio, sabía que estaba en el mejor de los escenarios, dos escándalos en una semana bien podrían haber desbarrancado la carrera de cualquiera, le dolía aceptar que solo nunca podría haber hecho nada, necesitaba el abrazo presidencial, ser arropado, protegido, recubierto con el manto que le disiparía el ruido mediático, que le ayudaría a pasar el trago amargo mientras aventaba otro de hiel, preparado minuciosamente desde la presidencia, ya tenía tareas claras, no hagas declaraciones sobre el tema, apégate al debido proceso, hasta que el fiscal presente el viernes a Ignacio, le había ordenado barrera, Maldonado sabía que ya lo tenían, después de la llamada, a las pocas horas un grupo de federales llegó a resguardar la hacienda donde Nachito bebía tranquilamente, a la espera de las noticias, pinche compadre te pasas de cabrón, había leído Maldonado como último mensaje recibido, luego de eso asumió que los federales le habían retirado el aparato, pero pese a el ominoso mensaje, Maldonado sabía que Nachito asumiría, era un soldado, dedicado y fiel, por eso había durado tanto tiempo como su mano derecha, el dinero del sindicato pasaba por él, las cuentas, los padrones de beneficiados, y el de los indeseables también tenían la firma de Nachito, porque para Maldonado, cuando uno firmaba, sabía que un pedazo de su alma se quedaba ahí en los papeles, y el alma de Nachito le pertenecía desde el momento, de tres décadas atrás, Nachito el soldado raso, el bueno y manso de Nachito, no tendría problema en pasarse el trago amargo por él, en repetirlo ordenado por barrera, en un mensaje donde le dictó el discurso que la gente vería en unas horas, Ignacio argumenta que el dinero solo era un apoyo, una especie de la patronal en reparación del daño a cientos de familias, lo tuvieron que manejar así, porque la burocracia entorpece la justicia, porque si ese dinero pasaba a las manos del gobernador, las familias nunca verían un solo peso, fin. Así de rápido lo resumía, los pormenores ya los redactarían en la declaración, las evidencias vendrían de cientos de videos de las familias mineras beneficiadas, que comenzaban a recopilar a petición de Maldonado, donde aparecían las viudas, los abuelos, los hijos, con la mirada hacia el suelo, evitando la cámara, repitiendo el mismo mensaje, nosotros fuimos beneficiados luego de la muerte de mi hijo, de mi esposo, de mi padre, nosotros recibimos ese dinero directamente del sindicato, y agradecemos que no haya sido robado por el gobierno del estado, era ilegal por supuesto, era inmoral, claro que no, pensó Maldonado, dinero directo al pueblo, sin intermediarios, sin sopilotes y buitres estatales del gobernador, sin moches y blanqueo, sin nada, dinero contante y sonante, que los beneficiados recibirían directamente en la mano, era una gran historia para contar el destino que podía haber tenido ese dinero, si no hubiera terminado en los pagos previos a la elección, a Maldonado le costaba aceptar que la respuesta de Barrera era mejor que la ideada por León, desde presidencia habían matado dos pájaros de un tiro, le salvaban el pellejo, y de paso ensuciaban al gobernador Romero, del que no podían zafarse y lo veían como el único capaz de disputarles la sucesión, Romero el incorruptible, el hombre duro, el viejo barbado que parecía héroe revolucionario, estaba haciendo demasiado ruido en el país, y qué mejor forma de soltarle un buscapié es que meterlo a la trama de Maldonado, donde nada tenía que ver, si recibimos dinero así, es porque ese dinero que debería ser para la gente, siempre se pierde en las manos de políticos sin escrúpulos, pensó Maldonado, como una respuesta ensayada que sabía repetiría los siguientes meses, lo demás era simple improvisación, lo que realmente le molestaba, era cómo lo iban a presentar, les había pedido que trataran a Nachito con cuidado, que no lo presentaran como un delincuente, que no lo esposaran ni le agacharan la cabeza frente a las cámaras, dignidad carajo, solo les había pedido dignidad, porque Nachito era un símbolo del sindicato, era una extensión de él, la humillación pública la tendría que compartir, pero Barrera no había cedido, ni siquiera le contestó el mensaje a Maldonado, no tenía la mínima intención de atender una sola petición, qué esperaba, se preguntó Maldonado, que no te pusieran condiciones, al final te están salvando el pellejo porque saben que les afectas, no lo hacen porque seas parte de su proyecto, de su grupo, de esa manada de hombres blancos que te ven como el sujeto bárbaro y atrabancado, no eres amigo del presidente, mucho menos de Barrera, para ellos solo eres un líder local, con la presencia que necesitan en la ciudad para la siguiente elección, solo les interesan tus canicas, no jugar contigo, musito Maldonado, recordando las palabras de Rosaura, las mismas que le había dicho cuando aún como líder sindical, decidió aceptar la invitación al partido, así es la política y lo sabes, tú no importas sino lo que traes, a nadie le importa uno solo, sino cuánta roncha hace, y eso también hacemos nosotros, siempre le gustaba tener a Rosaura como asesora, Rosaura la muerta con sus consejos del pasado, Rosaura la voz eterna con sus reflexiones oportunas, hacía mejor trabajo que Maciel y Iván juntos, sus palabras se repetían como si nunca hubiera dejado de hablar, y se materializara a través del aire, aparecía al lado de Maldonado, con sus guaraches floreados y el vestido blanco bordado a mano, con la bolsa de cuero con lirios pintados en sepia, les vas a decir que sí a todo, pensó Maldonado, y puso su pensamiento en la voz de Rosaura, hablaba a ella como su conciencia, no puedes decirles que sí a todo Oscar, no puedes dejarte ver como su empleado, no te están haciendo un favor, se están haciendo un favor mutuo, saben lo que representas, lo importante que eres, tienes el control de media ciudad, cuántos diputados están en tu grupo, cuántos líderes locales, cuántos cabildos, cuántos operadores, tienes presencia en cuatro estados donde eres competitivo, y aún así, te vas a dejar mangonear por unos chamaquitos güerillos, que en su puta vida han tomado una herramienta, que no saben lo que es construir comunidades, hijos de alguien con apellido, que nacieron donde ya estaba todo hecho, te vas a dejar, vas a dejar que pisoteen tu dignidad, la causa de lo que representas, porque ellos son licenciados, maestros, doctores, con títulos de universidades extranjeras y apellidos compuestos, o es porque son blancos, y aún te pesa tu color de piel, tu nariz gruesa, te acariciaba por las noches, tus brazos anchos, y tus piernas de tronco con los años de las minas a cuestas, vas a dejar que te dicten la línea completa, o les vas a decir que sí a todo como siempre, hasta que sepas que ya puedes accionar, Maldonado sonrió levemente y dejó de morderse el labio, Rosaura siempre había tenido razón, y una vez más la muerta Rosaura la tenía de nuevo, sacó el teléfono de su saco, presionó varias veces hasta que del otro lado escuchó que le contestaron, hola Edgar, dijo Maldonado y carraspeó, ¿cómo estás? sí, bien, muy bien, ya sabes cómo están las cosas, oye necesito que me ayudes con una columna, pero no puede ser por acá, es sobre la pared, ajá, es importante, no, no es nada que no esté confirmado, te lo confirmo yo, pero te veo mañana y desayunamos, ¿te parece? a las siete en claveles, vale, perfecto, así quedamos, Maldonado colgó, con una sola llamada había puesto todo en orden de nuevo, la vorágine del lunes le había hecho olvidar lo que le recomendaba Rosaura, diles que sí a todo, luego ya ves, si Barrera le iba a resolver el problema, adelante, si al presidente le preocupaba la elección y lo quería callado y sumiso, perfecto, si había necesidad de que saliera en conferencia de prensa culpando a Nachito, y levantándole la mano al cabrón de Jacinto, adelante, tenía elementos suficientes para que el reconocido periodista, Edgar Machado, escribiera una columna donde dejara claro de una vez por todas, que Maldonado sería el candidato del presidente a gobernar la ciudad, que toda la operación salvavidas estaba encaminada a salvar su imagen, a protegerlo, porque sabían que no había rival dentro del partido, solo bastaba con que Edgar lo escribiera con ese estilo que tanto gustaba a la clase política, con las metáforas rebuscadas y los ejemplos simplones que harían de su texto un debate público en los devoradores de periódicos, no podían negarse, Maldonado llevaba años filtrando la información que le había ayudado a consolidarse como un periodista renombrado, la investigación del envenenamiento de la bahía turquesa, los nexos de un cártel con varios presidentes municipales, los escándalos de varios de sus exdiputados que comenzaban a hacerle incómodos, y por supuesto, el más reciente, la vida de la coneja, la casa en Francia, el lujo desbordado, las escuelas privadas, su gusto por la cacería, todo aquello que Maldonado recopiló desde el momento en que supuso que ella era una amenaza, y no se había equivocado, lo era, había bastado una llamada, una simple llamada para poner en orden las cosas, captar al aire su futuro, fortalecerse en medio del torbellino, una mentira que vociferada podría volverse verdad, porque claro que tenía competencia, la candidatura estaba lejos de ser suya, la gente del grupo presidencial la quería, habían comenzado a pelear por ella desde cuatro años atrás, por eso se le acercaban, por eso lo habían nombrado coordinador el primer año, pinches que da bien, pensó Maldonado, sabía que la pluma de Edgar Machado no era suficiente, ya tendría tiempo de reunirse con otros periodistas menores, de encargarle a León que se posicionara en medios la cabeza, Maldonado va por todo, por la ciudad, se sentía bien por fin, un momento de paz, de planeación, lo de Jacinto lo había desequilibrado, no tanto por la nota, sino por sus recuerdos, porque la grabación no era evidencia de nada, solo era una posible voz que Maldonado seguía negando, una artimaña de sus detractores, una amenaza que nadie podía corroborar, era humo y como humo había trascendido, a la gente poco le importaba que amenazara con matar, con violar, lo que les afectaba era el dinero de Nachito, los fajos y fajos de billetes que nunca verían juntos en sus propias vidas, el sueño de tener tanto dinero junto, solo es asequible para algunos, y eso es lo que les molesta, pensó Maldonado, no les indigna que pudiera ser mi voz, sino que ese dinero no fuera para ellos, y ahí estaba Nachito recibiéndolo, contándolo como si fueran bolillos, ahí estaba el pendejo de Nachito olvidando las reglas básicas, no apersonarse, nunca debes apersonarte, es el mayor error, le había dicho Rosaura, y Maldonado nunca dudaba de sus consejos, la camioneta dio vuelta en una esquina repleta de puestos con películas piratas, cientos de cajas con impresiones borrosas se extendían por la avenida, colgadas en tendederos mientras el humo de los puestos callejeros de comida, se esparcía hacia el aire, un mar de personas caminaba en medio de los puestos, atentas a las ofertas exhibidas en cartulinas de color chillón, Jesús miró el retrovisor y dijo, ya casi llegamos señor, quiere que esperemos a que lleguen los demás, si quiere me doy unas vueltas por acá, no ya de una vez, ya debe de estar todo puesto para el evento, Maldonado miró el asiento vacío a su lado, Rosaura había desaparecido, solo quedaba una estela del perfume que creyó recordar, a mala hora te vas mujer pensó, aún quería decirte que la pendeja de tu hija sigue necia, y no quiere irse a Estados Unidos, eran una centena de personas las que escuchaban a Maldonado, algunas con el aburrimiento en la cara, otros con una mueca de rechazo, en su mayoría mujeres y ancianos, que escuchaban con niños pequeños en los brazos, o con las bolsas de mandado acomodadas al lado de las sillas, el sol del atardecer desaparecía en medio de unas canchas de fútbol, pintadas con docenas de grafitis, latas perforadas, bolsitas de cemento, y envolturas de comida chatarra, se acumulaban en montoncitos, junto con la tierra y las hojas de los árboles, solo habían barrido rápido, una salpicada de agua, colgaron la lona, acomodaron las sillas, conectaron la bocina, y después de hacer la presentación de los líderes de comerciantes, la güera le había pasado el micrófono a Maldonado, quien repetía el mismo discurso que daba siempre que lo invitaban a recorridos, en los territorios políticos de la ciudad, pero a nadie parecía importarle, no notaba emoción en la gente, ni siquiera un interés fingido, como el que mostraban otras organizaciones que querían quedar bien con el senador, en otras reuniones lo escuchaban atentos, a la espera del aplauso final, y de inmediato corrían a preguntarle cosas de forma directa, a pedirle ayuda, a solicitar un apoyo, pero ahí solo veía rostros enojados, fúricos, que se atragaban las palabras, porque pocos se atrevían a hablar, o no lo tenían permitido por instrucciones de la güera, ella es la que haría las preguntas, ella es la que confrontaría a Maldonado frente a todos, el derecho de palabra solo era de ella, y Maldonado lo sabía perfectamente bien, lo que le preocupaba era que tan fuerte sería, esperaba un discurso incendiario, al final la güera tendría que lucirse a costa de sus escándalos, no sabía que esperar, por eso pocos trabajaban con los comerciantes, eran un grupo peligroso en todos los aspectos, traidores desvergonzados, pensó Maldonado, mientras miraba a un hombre sonarse en la nariz, con tanta dureza que competía con su voz, llevaba media hora hablando de la desigualdad, de la distribución de la riqueza, de la prioridad de repartir el dinero a los que menos tienen, y ponía de ejemplo el video de Nachito, aprovechaba a los comerciantes como un grupo de enfoque, si ellos lo aceptaban aún con las caras duras, la sociedad podría hacerlo también, ahí lo pueden ver compañeros, ¿por qué tenemos que recurrir a esto? ¿por qué debe haber opacidad con el dinero que fue usado para la gente? porque no nos dejan opción, hay una maquinaria bien aceitada para hacer que el dinero no llegue a quienes más lo necesitan, y ustedes como comerciantes lo saben, saben que el gobierno de la ciudad les quita mucho, cobran piso, atentan contra su patrimonio con los operativos, los quieren condenar a ser empleados de una empresa transnacional donde les piensan pagar un salario mísero, con jornadas laborales injustas, mis años como líder del sindicato minero me enseñaron a que los derechos se ganan, se luchan, no se piden, nosotros logramos echar atrás las políticas de explotación de las empresas canadienses, reducimos la jornada de trabajo, logramos el reparto de utilidades, derechos ganados para todos compañeros, y no es mentira, pueden investigar, pueden preguntarle a quien quieran de nuestros agremiados, llevamos más de 30 años en esta lucha y carajo, claro que lo hemos logrado, nadie reaccionó, generalmente cuando decía carajo, era el momento cumbre de su discurso, cuando la gente emocionada lo elogiaba compartiendo los sueños que Maldonado vendía en sus discursos, sintuvo hueco en el estómago, y pensó que era el efecto de los audios, del video de Nachito, la gente no le creía una sola palabra, porque por primera vez, quienes dudaban eran mayoría, así va a ser, se preguntó Maldonado, mientras regresaba a su discurso, y lo dirigía de nuevo hacia los comerciantes, yo sé que muchos están enojados por el proyecto de reubicación, y créanme, yo también lo estoy, ¿cómo es posible que cada vez haya más centros comerciales, pero menos lugares para el comercio en vía pública? ¿cómo es posible que quieran construir torres y torres de departamentos en esta zona, que siempre ha sido popular? se los digo honestamente, derecho, como se dicen las cosas, el proyecto del gobierno de la ciudad, no es solo la reubicación, los quieren echar del centro para siempre, hubo un silencio largo, la gente por fin miró atenta a Maldonado, y al darse cuenta de las miradas sorprendidas, continuó con más fuerza en la voz, mañana mismo les hago llegar al anteproyecto, para que vean que todo lo que les estoy diciendo es verdad, por eso vine aquí, por eso a pesar de los ataques en mi contra, de estos días donde esperarían que me estuviera escondiendo, pese a que mi nombre es producto de un escándalo mediático, porque he estado en mi contra, hoy vengo a dar la cara y a decirles que estoy con ustedes, que no lo vamos a permitir, porque lo repito, vengan claro que el gobierno de esta ciudad los quiere echar a como de lugar, la gente comenzó a murmurar, el mismo hombre que se sonaba a la nariz por fin alzó la voz, frente a la mirada molesta de la güera, es en serio lo que está diciendo senador, no nos venga aquí a mentir por favor, que la cosa se pone cabrona, esto es serio, quieren entregarle el centro a un grupito de empresarios, ¿o a poco no se han dado cuenta? vean las colonias alrededor, todo se está gentrificando, demuelen vecindades, echan a la gente trabajadora y construyen cafés y restaurantes, bares para que se diviertan unos cuantos, al lado del mercado ponen una tienda gringa, y pues el mercado no puede competir, y así cientos de familias pierden sus fuentes de ingresos, y así como ustedes, ¿qué les queda? metieron transporte privado y se están jodiendo la economía de los taxistas, ¿y cuántas familias dependen? díganme, ¿cuántas? solo hay que ver compañeros, este problema nos rebasa, no se trata solo del comercio, de la reubicación, es un problema de fondo que no vamos a permitir que pase, yo vine hoy con la intención de que luchemos juntos, no les vengo a pedir nada, ni a darles nada más que mi palabra, véanme, no soy de esos políticos que les saca roncha estar con la gente de verdad, no soy de esos muchachitos blancos que quieren aplicar todo lo que supuestamente estudiaron, a una realidad como la nuestra, yo soy un tipo de palabra, de huevos, no vengo de una familia política, ni nadie me ha regalado nada, todo lo hemos hecho en la lucha, todo lo hemos construido desde abajo, porque así es como se hace la política, con la gente, por eso estoy aquí, porque quiero escucharlos, quiero ayudarlos a resolver, que juntos los frenemos, les pido de nuevo una disculpa, pero ya sabrán cómo están las cosas para mí en estos días, pero tengan por hecho que lo primero que haré, como senador por la ciudad, será llamar a un punto de acuerdo para frenar el proyecto, los diputados del grupo que orgullosamente encabezo, por supuesto que llevarán la lucha a las cámaras, y si se les ocurre subirlo a votación, votarán en contra, se los anticipo, no va a pasar, necesitan nuestros votos, y nosotros estamos con ustedes compañeros, no lo vamos a permitir, muchas gracias. La gente comenzó a aplaudir, primero con temor, apenas un choque de palmas desganado, pero la güera se puso en pie, y comenzó a aplaudir con fuerza, mientras gritaba, esto es lo que queremos senador, esto es lo único que pedimos, y si usted no nos entendía, no tengo claro quién más lo iba a hacer, y siguió aplaudiendo con fuerza y gritó, unión de comerciantes, chingada madre, y la gente finalmente terminó por supumir a la emoción del momento, gritaron en coro, aplaudieron, un hombre gritó, que chinga a su madre el gobernador de la ciudad, y le siguieron varios silbidos, luego un par de risas, Maldonado miró a la gente, los veía entusiasmados, platicaban entre ellos, con las miradas esperanzadas, por el miedo a perderlo todo, con las manos en puño, listos para la lucha, por el terror a ser echados, de un día para otro, por supuesto que los llenaba de miedos, a verse desvalidos, cada semana veían casos similares, de gente que era arrojada de sus hogares, para darle paso a la nueva ciudad, esa ciudad en la que ellos no estaban incluidos, ni sus hijos, ni nadie, esa ciudad donde su lugar estaba destinado a estar detrás de un aparador de alguien más, en la caja de un supermercado, boleando zapatos, sirviendo platos a quienes compraban los departamentos, que sepultaban las vecindades, esa ciudad donde su función sería hacerles el aseo, lavarle los autos, cuidar a los hijos de quienes los acusaban de rateros, no compañeros, no compañeras, gritó la güera, no nos vamos a dejar, y escuchen bien, así como son chingones para pedir apoyo, así los quiero para que como se convoque, avísenle a sus representados ahorita que regresen a recoger los puestos, díganles que si aquí el senador no responde, si no nos dan solución, vamos a parar toda la puta ciudad, nos vemos el martes, aquí mero de nuevo, que tengan buen cierre. Maldonado estrechaba manos, varias personas se le habían acercado a saludarlo, a tomarse una foto, a hacerle peticiones secretas para no molestar a la güera, que también atendía gente, senador, fíjese que tengo un primo que necesita chamba, sí, claro, lo checamos, respondía Maldonado, senador, yo estuve con usted cuando era diputado, ah, ya me acordé de ti, cómo has estado, senador, mire por si se le ofrece, mi esposa y yo hacemos comida para eventos, cualquier cosa que necesite estamos a la orden, ahorita ve con Maciel y dale tu número, por favor, estaba acostumbrado, el mismo ritual de los eventos, al terminar siempre llegaban las peticiones, los favores, las solicitudes, las cuales estaba acostumbrado a responder de forma mecánica, que si un proyecto de fútbol del barrio, que si un cine club, que cómo se integraban a trabajar con él, que si la chingada, pensaba Maldonado, feliz de ver que había salido victorioso, el discurso tenía efecto, Barrera tenía razón aunque le molestara, había sido la mejor estrategia, la mejor forma de manejarlo, no importaba el video ni su voz, no importaba que estuviera ahí días después de que lo habían intentado lichar en medios, tenía el apoyo de la gente, de esa gente que como todos, lo único que quieren es que se les resuelvan las cosas, y que se trabaje por ellos, que se les escuche, y de paso les toca una mordidita del pastel, pensó Maldonado, no les molesta que comas, sino que no convides, y él les había ofrecido un pedazo gigante ese día, pinche coneja pendeja, pensó, pinches opositores caguengues, baratos, creen que pueden hacer daño con eso, ellos podrían tener dinero, millones de los grupos empresariales, la alcancía repleta de las dádivas de las inmobiliarias, pero les faltaba lo más importante, la gente, el convencimiento de la verdadera gente, no esos grupos de adolescentes a los que construían ciclopistas y parques para patinar, para que al final ni siquiera votaran, no esos grupos de señoras quejosas, de peinado esponjado y aliento anís, que les molestaba ver gente morena remerodeando por sus zonas, no esos hombres empaquetados en sus trajes ejecutivos, con el auto a meses sin intereses, que lo único que esperaban de los políticos, es que terminaran de aislarlos por completo de los demás, no esos periodistas pendencieros, que hablaban entre ellos y se miraban el ombligo unos a otros, debatiendo sobre la pobreza y el crimen en la ciudad, no tienen a la gente, difícilmente la tendrán porque esa la tenemos nosotros, porque esos son los que vienen hoy a este echarme la mano a pesar de Nachito, a pesar del audio, a pesar de todo, están aquí, porque los políticos no les hablan en su idioma, el idioma del miedo a perderlo todo, donde basta la mera idea de que sus vidas cambien, para levantar un movimiento, la mera idea, pensó Maldonado, porque sabía que estaba mintiendo, no había anteproyecto que hablara de charlos, nadie sería tan tonto para poner eso en un papel, ni para afirmarlo, ni para discutirlo, el proyecto de reordenamiento existía, pero difícilmente se aprobaría, era una mera ocurrencia, una carta de buena voluntad de algún asesor, que terminó por convencer a un diputado de medio pelo, no había nada real, salvo lo mismo de siempre, ideas, proyectos, planes de trabajo que terminaban en nada, sabía el por qué tenía tan preocupados a los comerciantes, por qué los hacía movilizarse, él no era el único que jugaba con el miedo, había alguien más que lo capitalizaba, que al parecer era una maestra de ese juego, y era la mujer con el cabello rubio que contrastaba con su piel morena, la mujer de los pies pequeños que recubrían sus zapatos floreados en cuña, esa mujer que terminaba de despedirse de los comerciantes y caminó hacia él, y le dijo, senador, ¿nos tomamos un café en mi casa? La casa de la güera estaba incrustada en la avenida principal que conectaba al centro de la ciudad, con la fachada en color rosa pastel, y adornada por protecciones de acero pintadas de dorado, el mismo color de su cabello, afuera de la casa ya hacían un grupo de jóvenes en motonetas que aprovechaban el tiempo para poner música en sus celulares, fumar y reírse mientras veían pasar a Maldonado que por un momento había dudado en aceptar, nunca faltaría el fotógrafo molesto, el periodista entrometido, ávido de cualquier noticia con que seguir el linchamiento, indicó a Jesús que lo esperara afuera, ya había despedido a Iván y a Maciel, cuya única función era la de anotar las peticiones de la gente, para que después fueran atendidas por el equipo político, le gustaba llevarlos a territorio como una especie de tortura, para Maldonado sus empleados comenzaban a burguesarse y no le era conveniente, necesitaban su baño de pueblo como él lo hacía al menos dos veces por semana, sabía poco de la güera realmente, más allá de lo que había investigado desde años atrás cuando tuvo su primer acercamiento con ella, hija política, líder eterna de una parte de los comerciantes, la otra mitad le pertenecía a Enriqueta, la cual repudiaba a Maldonado desde aquella vez que su gente trató de tomar las oficinas del partido, cuando se decidía su candidatura al Senado, fue en ese entonces que comenzó a tratar con la güera, necesitaba un contrapeso a Enriqueta, que para nadie era desconocido, fungía como el rostro visible de la mayoría de los comerciantes en la ciudad, ella repartía espacios, colocaba a funcionarios en el gobierno de la ciudad, cobraba piso, había tejido una red de apoyo con diversos políticos, líderes locales y se rumoraba que buena parte del crimen, pero aún así, lo que más le preocupaba de Enriqueta era su alianza con Víctor Mejía, el alcalde estrella, tercero en las encuestas, cacique del centro de la ciudad donde fluía el dinero a borbotones y se concentraba la gran parte del comercio y la actividad económica, Víctor Mejía, que podría darle la sorpresa y comenzaba a verlo muy cercano al grupo del presidente y barrera, Enriqueta estaba apostando por él y Maldonado necesitaba cerrar por el otro lado con la güera, hacer contrapeso con el tiempo suficiente, aunque no representara mucho, se dio cuenta cuando la vio de nuevo en el senado de que tenía mucho talento para hacer más roncha, decidió ir porque a diferencia de Enriqueta que la vinculaban con el crimen, la imagen de la güera permanecía reservada, pulcra, no había escándalos, lo que pasaba en el centro solo era conocido por algunos, no dudaba de lo que podría ser capaz aquella mujer, pero admiraba que nada de los suyos hubiera hecho público, cruzó la puerta acompañado de la güera, quien se comportaba como una madre que recibe uno de sus hijos, perdóneme lo tirado que está, senador, le juro que no tuve tiempo de arreglar hoy, decía como si pensara que Maldonado realmente creería que esas manos habían tocado una escoba en años recientes, ya que pongo el cafecito, tengo uno bien bueno que me trajo una hijada, solo agua güera, así está bien, no necesita simular conmigo, platiquemos derecho, dijo Maldonado y se sentó en el enorme comedor de madera que abarcaba casi toda la sala, por dentro la casa de la güera era lo contrario de la fachada, Maldonado sabía reconocer los acabados de la buena madera, los cuadros que aunque menores se veía que tenían un buen valor y sobre todo el brillo del oro que al parecer era la obsesión de la güera, candelabros de madera y pintura dorada, una vitrina resguardaba vasijas y copas que parecían haber pertenecido a algún virrey, supuso que al menos uno de ellos era realmente de oro, bueno ya que es tan directo yo también voy a hacerlo, que tan convidentes le somos ahorita a Maldonado, luego de esta semana, le preguntó la güera mientras Maldonado bebía el agua en un vaso con vetas doradas, adiós al señor senador, adiós al símbolo de cordialidad, se había plantado como una igual y así tendría que responder Maldonado, porque se me hace muy raro que luego de que nos cancelara dos veces después de cuatro años, por fin se dignó a recibirnos, exactamente la misma semana que andan metidos en dos escándalos, que vio distinto, dígame, estoy intrigada, Maldonado respiró hondo y respondió, mire güera, dígame Verónica, Maldonado, ya que estamos en formalidades, bueno doña Verónica, usted y yo sabemos cómo están las cosas con el amigo, tanto con el que rige todo con el que rige aquí, yo lo veo muy cercano ya y anda haciendo su trabajo para que sea elegido como el bueno, sabe quienes lo apoyan y entre esos está la mujer que poco estima, esa que apenas mandó a golpear a dos personas de su grupo, sí, lo vi en el periódico, mire, el problema con esos amigos es que son de otro tipo, son más calientes como dirían en mi tierra, nosotros aún guardamos algo de civilidad en esto y creo que es momento de que comencemos a juntar ese talento cívico que tenemos porque si llegan los amigos usted sabe que no solo la van a chicar sino que la van a desaparecer, entonces por el bien de los dos es momento de que comencemos a trabajar juntos por el proyecto, no la había invitado previamente porque estaba metido en muchas cosas pero ya es momento, ahora usted dígame cuánto cree que va a aguantar huérfana como está ahorita porque hasta donde sé son pocos los que han querido jalar con usted, no mal donado se equivoca interrumpió la güera, si no he dado las nalguitas es porque no soy pendeja, en este momento todos andan muy sobre la ciudad, que todo les importa el comercio, que como no habían prestado atención, pura madre que, mire, no es el primero que me plantea esto, pero si el primero que me busca y eso hace que me replantee las cosas, generalmente nosotros no nos buscan, nosotros buscamos, nosotros decidimos con quien se va, a quien se apoya y que tiempo son los adecuados para hacerlo, porque perdón mal donado sin ofender, ya sabe que yo no tengo necesidad de estas chingaderas, yo no vivo de la política como usted, aquí trabajamos de sol a sol y todo lo que yo hago es en beneficio de mis agremiados, así como cuando usted dirigía el sindicato y aún no le tocaba echarse sus zapitos, Bernalgo tiene razón y se lo doy mano, es que la amiga ya se está excediendo, la amiga ya anda muy para arriba y sobre todo esta semana que al parecer usted ya se iba en picada, como ella ya apostó, pues cree que su gallo va a ser el bueno y eso la trae bien chingona, bien echada para adelante, tanto que ya sabe lo que le hizo a uno de mis chavos y no cualquiera, el mejor chavo y la mejor chava que tengo, me los mandó al hospital y apenas ahorita están recuperándose, imagínese, aún no le dan nada a su chile y ya se siente la muy culona, pues no se puede así mal donado, por eso repito mi pregunta, ya le dije por qué nosotros nos interesa hablar con usted, pero no me ha dicho cuán conveniente somos nosotros para usted, mal donado se llevó la mano a la boca y acarició varias veces la nariz, mire doña verónica, pero a secas por favor mal donado, donde chingados me ve el bastón, mal donado río, mire vero, si la busco es un ánimo de cordialidad para que empecemos a trabajar juntos, sé que varios de sus agremiados se le están yendo por culpa de la amiga y que usted los anda reteniendo a la fuerza, solo les enseñamos fidelidad, respondió la güera, como sea verón, yo no le voy a cuestionar sus métodos, pero la pregunta es por qué, qué les están haciendo los amigos para que se vayan, qué les están ofreciendo que usted no, y espero no se me enoje con lo que le voy a decir, pero usted sabe que anda en desventaja y necesita que alguien los arrope, porque si no en dos años usted y toda su gente se las van a ver muy duras, no mal donado, hable de nosotros, nos las vamos a ver muy duras cabrón, porque usted sabe que acá en el centro usted no es nadie, o no, podrá controlar la mitad de la ciudad, pero allá donde lo conocen, aquí la verdad nos vale verga, y si nos tenemos que adaptar con quien quede, pues nos adaptamos, pero si usted pierde, ¿a poco se va a regresar de diputado? no mal donado, no me venga a hacerme creer que no tenemos opciones, porque tenemos y vaya que tenemos, mire, hemos aguantado tantos gobiernos y aquí seguimos, a nosotros no nos extinguen, pero usted si se puede extinguir, así que en lugar de hacerla la mamada, pues hablemos parejo, nos convenimos hacia secas, usted se libra de su competencia, yo me libro de la amiga si usted llega, y mire, felices los dos, yo sé que usted cree que no representamos mucho, pero, ¿quién le va a decir que no a más de dos mil familias en el centro de la ciudad? eso es lo que somos y pues haga cuentas, obvio que con eso no ganamos solos ni la diputación, pero sumados de una vez y con este temita de la reubicación, hay mucho por construir, mucha oportunidad para alguien que necesita chingos de oportunidades, no, pues claro que estoy de acuerdo, pero nos convenimos, por supuesto que nos convenimos, el problema no es ese, sino en qué términos quiere la unión, ah, esa es harina de otro costal, mal donado, eso ya lo platicaremos en su momento porque mire, yo no vengo a fingirle trabajo como mucha de la gente que se le acerca, yo no le voy a decir que somos cientos de miles de culeros, yo se lo digo al chilazo, así como suena, somos estas familias y estas las tiene garantizadas para movilizar, para hacer trabajo y para posicionar el proyecto en esta parte de la ciudad donde usted no tiene nada, no puede ir con la amiga porque ya sabe que está casada con el otro güey y ya le juró fidelidad, no se puede acercar con nadie más porque fuera de ella y yo, los demás no representan nada aquí, entonces solo le quedo yo, solo le queda esta organización y puede no tomar la oferta e irse sabiendo que no tiene a nadie acá o puede darnos la oportunidad y saber que el proyecto se va a trabajar aquí en los menos de dos años que quedan, yo lo busqué a usted, mal donado, nunca se le olvide, yo mandé a cerrar la calle y metílo de la reubicación para que nos volteara a ver, pero tampoco me hago pendeja, también sé que en el otro equipo ni mi gente ni yo tenemos cabida y ni hablar de los otros pendejos que le quieren competir al partido, para eso nosotros ni siquiera contamos, siguen pensando que con sus chavitos fresas y con sus señoras remigadas del sur les alcanza, entonces usted dirá, ¿qué hacemos? porque mire, ni yo me atreví a decir eso de que nos quieren echar de aquí, pero usted no solo se lo aventó, sino que ya malborotó a toda la gente, ahora van a andar angustiados pensando que el gobierno nos quiere correr y pues mire, usted sabe que eso no va a pasar y si yo rompo la mentira todos esos aplausos de hoy le sirven de pura madre, así como usted le exagera con la reubicación, respondió mal donado, molesto, yo puedo seguir con lo de la reubicación un año más, al final va a pasar lo mismo de siempre, nos van a poner en un centro comercial que solo vamos a usar de bodegas y nos vamos a salir a vender de nuevo, no es ni el primer ni el último gobierno que lo intenta, y si ubica el centro comercial abandonado, creo que ahora ya lo quieren hacer hasta sala de conciertos, eso va a pasar y ya mal donado, el problema es si la amiga queda junto con su competencia, el problema real al que nos enfrentamos es que a ninguno de los dos conviene que esos güeyes queden, y si no nos unimos pues ya le dije, yo sigo, usted a lo mucho se regresa al norte y adiós todos sus sueños de gobernar aquí, hagamos algo, vero, empecemos a trabajar juntos, le parece, hágame una lista de las cosas que necesita y yo le resuelvo en lo inmediato, lo de la reubicación, damos una conferencia con todos los integrantes del grupo, así usted puede decir que ya se frenó por el momento, eso le va a servir para quitarle agremiados a la amiga, y que quiere a cambio mal donado, preguntó la güera con una sonrisa en los labios, por el momento nada, solo que comience a hablar de mí con su gente, que haya trabajo en territorio, y habrá momento para la publicidad y todo lo demás, solo le voy a pedir algo, hay una senadora que manda jugando sucio, usted ya sabrá quién es, lo que necesito es que le den un susto, pero no de esos bárbaros que acostumbran, sino que antes de la conferencia se le presenten en la oficina, no está acostumbrada a tratar con la gente de la amiga, y ella se está a favor de la reubicación, de echarlos, la conozco lo suficiente para saber que no solo cree eso, sino que si algún día llega, toco madera, lo hará realidad, así que si se lo puedo encargar yo le diría el día y la hora, no se preocupe, no será nada fuerte, solo algo simbólico, y que tengo de garantía mal donado, de que usted va a cumplir después de eso, de que hará la conferencia y comenzaremos a trabajar, la única garantía que tiene Vero, es que me vine a personar con usted sabiendo el riesgo, y que esa cámara que tiene ahí encima de la vitrina grabó todo lo que dijimos hoy, entonces no se preocupe, yo confío en usted, usted confía en mí, y esa grabación es testimonio suficiente, ah, qué pinche senador tan fijado es usted mal donado, mire, verso sin esfuerzo, no se preocupe, eso está para mi propia seguridad, ya sería mucho tres escándalos en una semana, ¿no? así quedamos, buen hombre, ¿en serio no quiere un cafecito? se lo estoy ofreciendo con gusto, no Vero, así estoy perfecto, ah, qué pinche senador, me salió más chingón que bonito, solo le digo una cosa, no me traicione mal donado, haga lo que haga, no me traicione, porque de culeros y traicioneros están llenos de los cementerios, mal donado se puso en pie y mientras abotonaba el saco dijo, este es el inicio de una bonita relación, güera, y salió a la calle, y, 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 Gracias por ver el video.